¡Vámonos! Saludos a nuestros amigos de televisión, la Red TV de Otusco, canal 10.5 de Otusco. ¡Vamos a ingresar a la premiación! Para darles imágenes directamente desde la parte de la plaza de Vizcaíno. Desde la comisión de Estatulario 2023. Desde ya reiteramos el agradecimiento a todos ustedes que durante estas tres tantas orillas han colmado los tendidos del Vizcaíno de Cholta. Agradecimiento también a las diversas personalidades, quienes de una u otra manera han contribuido en la organización de la Fueria Taurina, en la organización de la Fueria Internacional San Juan Bautista, en sus diferentes actividades que se desarrolló desde el 13 hasta el día de hoy. Agradecimiento muy especial a la doctora Rosita Nú, con su apoyo a la fiesta con la donación de dos toros de Lidia y la banda monumental Ayacuña. Asimismo, a sus hijos Richard y Kelly Acuña Núñez, personajes que han contribuido en la organización de las Tardes Taurinas y de la Feria Internacional San Juan Bautista 2023. Vamos a esperar la premiación para los triunfadores de esta feria de Chota 2023. Y vemos al Matador Anderro Carrey. Y vemos al Matador Anderro Carrey. Una vez más Invitamos al presidente De la feria Un asediado El mandador de Roque Rey Por el público Aficionado Invitamos Al ingeniero Jonel Díaz Integrante De la Comisión Taurina Invitamos Al profesor Rosendo Delegado Integrante también De la comisión Al regidor Oscar Rivera Al refugio Kelvin Fuentes Integrantes de la comisión Para que nos puedan acompañar En el acto de premiación Los integrantes De la comisión De escapulario Ya están también Con nosotros Para que se dé lectura A acta correspondiente Y cumplir con la premiación Vamos a dejar En uso de la palabra A uno de los integrantes De la comisión De escapulario Para la Lectura Del acta correspondiente Feria Internacional San Juan Bautista Chota 2023 Acta de entrega De escapulario Y premios La comisión De escapulario Y premios A los 27 días Del mes De julio De 2023 Siendo Siendo las 6 y 30 pm Reunidos De la monumental Plaza de Toros Del Vizcaíno Los integrantes Del jurado Escapulario Y o premios Juzgando Con imparcialidad Actuación De los matadores Subalternos Y ganaderías Teniendo presente El cartel presentado Convencidos Que los escapularios Y premios A otorgar Están estrechamente Vinculados A reconocer La destreza Y la virtud De los premiados Así vino El respeto Y consideración A la afición De la plaza Luego de un intercambio De opiniones Argumentos Sabinos Hemos concluido Con los siguientes Resultados Reño al mejor Banderillero Otorgado al señor Alonso Mamani Muñoz Mejor banderillero Alonso Mamani Invitamos A los regidores A el señor Kelvin Al señor Kelvin Cuéntense al señor Roseto Delgado Para que nos puedan Acompañar En este momento Y cumplir con la Premiación Correspondiente Al público Le pedimos Mantener La cordura Correspondiente En este Momento De premiación Invitamos entonces A los regidores Hacen entregas Del premio Correspondiente Al mejor Banderillero Alonso Mamani Alonso 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 Premio al mejor Pincador Alonso Mejor Mejor matador Mejor pincador Cristin Tiroz Invitamos Para que nos pueda Acompañar Y cumplir con la Premiación Correspondiente Estar con nosotros Y como Aficionados Aficionados Faurinos Nosotros Queremos despedirles También a ellos Con ese aplauso Que nos han acompañado Durante estas tres tardes Invitamos A los regidores A los regidores Oscar Guerrero Y la regidora Ana María Para que nos puedan Acompañar En la premiación Correspondiente Integrantes También de la Comisión De la Feria Internacional San Juan Bautista Dos mil Veintitrés Abre, abre Premio A la mejor Ganadería Desierta Se ha declarado Desierta A la ganadería De la Feria Feria San Juan Bautista Chota Dos mil Veintitrés Para el maestro Diego Espanol David Galván El matador Espanol David Galván Triunfador de la Feria Chota dos mil Veintitrés De la Feria San Juan Bautista El señor alcalde Va a entregar al escapulario Escapulario El matador español La premiación Correspondiente Comprendiendo por la premiación Al ganador del escapulario De la Feria Internacional San Juan Bautista Dos mil Veintitrés En este momento Con el que también Concluyen las actividades A las restaurinas Y a las actividades En honor a nuestro Santo Patrono San Juan Bautista Reiterar una vez más A todos ustedes A nombre De las diferentes Comisiones Del Comité Central Quienes Las actividades Para que se desarrolle Nuestra festividad Reiterar Ustedes una vez más El agradecimiento Por ser partícipes De toda esta celebración Gracias Y que el Santo Patrono San Juan Bautista Derrame Sus bendiciones Y ojalá Nos podamos volver A reencontrar En el dos mil Veinticuatro Gracias a todos ustedes Gracias también A quienes Unisatado A nuestra provincia De Chota A ser partícipes De esta celebración ¡Mirma! 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 ¡